muy buenas youtube cómo están vamos a hablar de las mejores series de mayo que trajo el frío y también muy buenas historias que vamos a repasar como siempre junto a william hope que viene acompañando esta sección en donde repasamos las series que se estrenaron en cada mes las analizamos y elegimos las mejores no sólo las más destacadas por eso es que en este vídeo vas a encontrar títulos muy reconocibles y otros que no tanto así que si les parece bien arrancamos hacks temporada 3 en max este mes regresó por fin la mejor serie de max no estoy hablando de hbo esa cadena que nos ha dado joyas históricamente sino de la plataforma max que cuando salió estrenó varias series originales y ninguna de ellas salvo hacks logró alcanzar ese estándar de calidad a la que estábamos acostumbrados cuando entramos a hbo esta comedia es la única de todas esas que se siente como un original de hbo y ahí hay un mérito gigante muchos y muchas calculo que ya saben de qué se trata hacks explora la relación entre una legendaria comediante de las vegas devora vans interpretada por la gran jean smart y una poco exitosa guionista eva interpretada por la revelación hannah einbinder que dicho sea de paso después de esta tercera temporada creo que va a ser mi favorita a la carrera a mejor actriz de comedia en los emis ella es contratada para ayudar a actualizar el humor de esa señora y acercarla a las nuevas audiencias eva siendo joven feminista bisexual es todo lo opuesto a lo que representa una estrella de casino de las vegas como devora por lo que los choques entre ellas estuvieron asegurados desde el minuto 1 poniendo el foco en la brecha generacional que las distancia a lo largo de las dos primeras temporadas las idas y vueltas entre esas dos mujeres fueron maravillosos vimos como ambas fueron conociéndose tratando de entenderse y creando una de esas relaciones hermosas que sólo el paso del tiempo forja la temporada 2 cerró con ellas separándose en lo que como la serie no había sido renovada para una tercera temporada parecía un muy lindo final para que la cosa quede ahí pero por suerte no ocurrió y tenemos una tercera temporada en donde la serie creada por lucia añielo jen statki y paul downs que se guardó para él un rol genial como es jimmy el representante de ambas mujeres vuelva y vuelva tan bien como siempre estuvo esta tercera entrega entonces empieza uniendo a las dos mujeres y la relación entre ambas creció tanto que no hay nada forzado en ese volver a unirlas porque llegamos a un punto donde ambas se necesitan y lo más lógico del mundo es que quieran volver a trabajar juntas incluso con las diferencias que se mantienen y por más tóxica que sea esa relación toda la temporada 3 gira alrededor del que puede ser el último gran intento de la carrera de vans de alcanzar su sueño ese mismo que quienes hayan visto la primera temporada saben que perdió por haber incendiado la casa de su esposo entonces el momento es ahora o nunca y para poder cumplirlo sabe que necesita la ayuda de eva a quien recurre porque llegaron a un punto de entendimiento que no tiene con nadie más la dinámica en esta tercera temporada ya está afiladísima y los diálogos son constantemente un gran chiste seguido de otro todavía mejor algo que me parece que está aceitado también en esta tercera temporada es el desarrollo de los personajes secundarios que durante la primera por lo menos a mí me había costado entrarles y con el paso del tiempo es algo que pasa con las sitcoms y con las comedias en general esas cuestiones se van afilando y van encontrando hallazgos para cada uno de los personajes durante la primera y la segunda temporada sobre todo se jugó mucho en hacks con ciertos tonos dramáticos tanto en la vida de devora como la de eva y en esta tercera lo que me gustó es que si bien hay momentos en donde la risa se aleja no es para darle lugar al drama más puro sino para encontrar un sentimiento de nostalgia por lo que pasó ahí es en donde hana einbinder brilla y tiene una de las mejores interpretaciones del año para mí sobre todo en comedia y mezclar ese humor con cierta sensibilidad que espero le brinde un premio ahora en septiembre cuando vienen los emis como cereza del postre esta tercera temporada no ahorró en invitados de lujo y recibe grandes visitas como a nuestra querida jerry de succession james midcameron que la rompe siempre fue muy graciosa ella imagínense en una serie en donde se juega eso y también están tony goldwyn christina hendrix helen hunt y hasta el dog brown christopher lloyd con lo cual me parece que está bueno que si todavía no llegaron a hacks vayan a descubrir la de jinx temporada 2 en max las docu series hace varios años ya que son un fenómeno y todas las plataformas de streaming tienen que tener por lo menos uno cada mes para ofrecerte porque es un formato que bien hecho es como una droga aunque la tele siempre se hizo eco de casos criminales y misterios de la vida real podría decirse que hubo dos series responsables de que el fenómeno cope tanto a las plataformas y a nuestro tiempo ambas fueron estrenadas en 2015 por netflix tenemos making a murderer y por el lado de hbo tenemos de jinx esta última es justamente la que casi 10 años después vuelve con una segunda temporada siguiendo el mismo caso porque después de la pandemia pasaron cosas increíbles con toda esta historia para los desprevenidos de jinx en su primera temporada narra la historia de robert durst un extravagante millonario inmobiliario que se convirtió en un as para escapar de ser condenado por crímenes atroces de los cuales era el principal sospechoso la desaparición de su esposa en 1982 el asesinato de su amiga íntima en el año 2000 y el asesinato en 2001 de uno de sus vecinos que apareció desmembrado la justicia se cansó de investigarlo y tratar de detenerlo pero no pudieron hacerlo hasta que unos 30 años después llegó la serie y la fascinación por las cámaras serían la condena de durst un tipo siniestro y magnéticamente inteligente que aceptó ser entrevistado como si fuese una estrella más allá de lo increíble del caso de jinx fue una joyita narrativa que mostró todo lo que puede hacer un documental y todos los recursos que tiene creado por andrew charecki un director un tanto obsesionado con el personaje de durst tanto que primero hizo una película de ficción basada en todo esto llamada all the good things allá por 2010 que estaba protagonizada por ryan gosling y kirsten dance y después todo eso que había investigado lo llevó a hacer esta docuserie que es el formato que mejor le cabe a esta historia si estudiaron cine o les gusta mucho este género saben que el documental gira siempre en torno a una discusión que es la objetividad y la intervención del documentalista en la realidad que intenta captar y todo eso bueno de jinx fue más allá porque en el último capítulo del que se suponía era el final de una docuserie de seis episodios pasa algo que termina convirtiendo a la propia serie en una protagonista más del caso es un giro de esos que si fuese guionado te estarían acusando de ser muy exagerado y que comprueban esa frase célebre de que la realidad siempre es más fuerte que la ficción fue tal ese giro que reavivó todo el caso y llevó a un nuevo juicio contra darts que en eeuu se vivió como si fuese una novela pero que a nosotros nos pasó un tanto desapercibido porque ocurrió en plena pandemia de kobe el que no le sacó los ojos de encima es charecki el encargado de la primera parte de de jinx y así es como surgió esta continuación sabiendo que obviamente darts no le daría entrevistas después de todo eso que pasó el director puso su cámara frente a todos los involucrados viviendo el juicio y consiguió las grabaciones de las comunicaciones con videocámara que robert realizó durante toda su estadía en prisión con lo cual de alguna manera darts vuelve a ser el protagonista frente a cámara y termina siendo una manera súper efectiva de seguir teniéndolo ahí sin repetir los recursos de la primera temporada y es en esas cosas además del ritmo narrativo que tiene el documental que de jinx se aleja de un montón de documentales que nos están llegando particularmente en la plataforma de max documentales hechos por discovery como el que hablamos la otra vez quiet on set que habla sobre los abusos sexuales dentro de las producciones de nickelodeon que esos documentales cuentan cosas tremendas pero desde un lugar súper chato si hablamos de un producto narrativo y televisivo de hecho este mes también se estrenó un documental sobre todas las acusaciones a kevin spacey que de vuelta son producciones súper chatas sientan a la gente a hablar frente a cámara ponen un par de fotos de inserts y ya está se acabó en de jinx tenemos la contracara esa simpleza es una serie repleta de ideas muchísimo estilismo y una manera de narrar como si fuese ficción dosificando la información prestando la atención a la puesta en escena un muy buen montaje y todo en función de mostrarte la mejor versión de contarte esa historia esta segunda temporada va por el mismo andarivel no creo que suceda lo mismo que pasó con la primera que fue un furor pero con esto ya le sobra para ser seria candidata al premio a mejor documental en los emis de walking dead daryl nixon en prime video y si ya sé en estos meses estoy hablando mucho de walking dead y parece que soy barney volviendo a entrar al bar demo pero la realidad es que las series derivadas de the walking dead terminaron siendo muy buenas mi favorita sigue siendo la de ricky millón pero la de niegan y magy está bastante bien y ahora llegamos a la serie de daril que tiene un cambio rotundo porque lleva al personaje hacia parís francia las circunstancias y las razones de por qué y cómo es que dar y llegó a francia son raras pero están explicadas en la serie y muy bien de hecho entrelazando esa razón con aparición de nuevos tipos de zombies nunca vistos hasta ahora en la franquicia el crecimiento de daril como personaje desde no existir en las páginas ser un invento original para la serie madre de the walking dead y todo lo que lo vimos atravesar en ese show hace que sea un gran protagonista para su propia serie que de hecho lo lleva a un lugar por el cual nunca recorrió daril y tiene que ver con el espiritualismo de qué va esta serie de sólo seis capítulos él en francia llega a un convento en donde están cuidando al que parece ser el mesías es un nene que para toda esta comunidad va a ser la respuesta a este apocalipsis que está viviendo el mundo ya ahí para mí hay un acierto en utilizar ese espiritualismo como un tema a explorar algo que más allá de la presencia del padre gabriel y algunas cositas más de walking dead decidió nunca meterse a fondo daril va a tener que hacerse cargo de este chico para llevarlo de un punto a a un punto b y si cuando te estoy contando esto te vas a acordar de de las tovas y la verdad es que se toma mucho de ahí pero el foco va a estar puesto en cómo daril empieza a creer en algo distinto al convencimiento de que todos los seres humanos son un peligro al que no debe exponerse esa filosofía de o casas o sos casado a la cual the walking dead como serie se hizo adicta y es una de las razones de por qué terminó decayendo y empezando a sentirse repetitiva desde el lado visual la serie de daril se siente súper diferente al resto sea con una destruida torre eiffel de fondo o las catacumbas de la ciudad hay un soplo de aire fresco muy muy necesario algo que también tomaron como iniciativa las otras dos series pero esta lo lleva a un punto más extremo para el final de esta temporada hay una sorpresita que no es tan sorpresa en realidad esta serie no iba a ser solo de daril sino que también iba a tener a carol como protagonista pero parece que las cosas sí se van a resolver para la segunda temporada y vamos a tener esa dupla tan querida por tantos una vez más reunida pero en un lugar completamente diferente como dije con las otras nuevas series de the walking dead es una linda excusa para volver a sumarse a este universo o incluso si nunca viste nada meterte y conocer a estos personajes que tienen tanta historia por detrás y ahora seguimos con la siguiente historia pero antes hay que agradecer a william hope por acompañar esta sección y si estás en búsqueda de una cobertura médica que se ajuste a tus necesidades y también a tu presupuesto william hope puede ser una gran opción por todas estas prestaciones que ofrecen en el plan joven hasta 30 años te dejo toda la información que necesitas saber acá abajo en el link en la descripción y de nuevo muchas gracias a william hope por hacer posible esta sección mes a mes en el canal de temporada 2 en prime video y en este y el siguiente puesto vamos a hablar de series que volvieron y la verdad es que era muy difícil de enterarse un poco porque se estrenan demasiadas cosas otro poco porque por lo menos en argentina pasan mil cosas en un solo día y también un poquito porque prime video no está promocionando las como debería quizás porque son muy muy buenas en primer lugar vamos a hablar de dem una segunda temporada que llega varios años después de aquella primera que se estrenó en 2021 y se centraba en una familia de color que se muda a un barrio residencial completamente blanco en la california de los años 50 el racismo obvio y esperable es contado a través del género del terror en lo que podría ser una prima televisiva de las producciones de jordan peele en cine dando los momentos que nos celaron la sangre cuando fuerzas malignas y sobrenaturales empezaron a mezclarse con traumas y deudas ancestrales realmente esa temporada de dem es un ejemplo perfecto de cómo hacer terror en la tele y si la vieron estoy seguro que piensan igual y si no la vieron vayan a ver esa primera temporada y después siguen con esta que se estrena por fin después de tres años dem es una antología así que esta segunda temporada en realidad va a contar otra historia y va a saltar en el tiempo siguiendo a una detective en los años 90 situada en los ángeles mientras investiga una serie de inexplicables asesinatos donde pareciese que hay algo más que humano metiendo la cola a medida que avanza la investigación se va a mezclar con la propia vida y traumática historia personal de la detective además de la de otro personaje interpretado por luke james que anda dando vueltas por la trama sin que sepamos realmente cuál es la conexión con el argumento aparentemente central este tipo es un joven que quiere triunfar como actor pero sólo suma un fracaso tras otro y que se vuelve completamente creepy cuando lo llaman de un casting para interpretar a un asesino bien ochentoso enmascarado todo eso es lo que se puede contar porque después llegan las sorpresas cuando todo va uniéndose de una manera magistral dando miedo en serio lo cual para mí es un súper mérito teniendo en cuenta que por lo general vemos estas series con las distracciones de estar en casa el celular la cocina y demás es muy inquietante tanto lo que cuentan y muestran como lo que ocultan y nos dejan a la imaginación la protagonista absoluta de esta serie otra vez es devora y orinde que se pone al frente con un personaje muy diferente al anterior y si quieren saber si hay una conexión entre esta nueva historia de los 90 y la de la primera temporada que estaba ambientada en los 50 puede ser que haya pero lo tienen que descubrir ustedes porque es algo muy avanzado en la temporada y está pero muy muy bien pensado auto range temporada 2 en prime video y esta es la segunda de esas series que les dije que íbamos a hablar cuyos regresos se promocionaron poco y nada la serie protagonizada por thanos perdón josh brolin tuvo una enigmática y muy buena primera temporada en 2022 y recién llega a esta continuación y muy necesaria para todas esas personas que hayan visto la primera llena de preguntas sin resolver con auto range lo que siento es que es una de esas series como dark que se hubiesen generado ese nivel de fenómeno estaríamos charlando todo el tiempo y estaríamos consumiendo vídeos de teorías a más no poder porque hay muchísimas incógnitas en esta historia como no es dark y no es muy conocida vamos con un repasito rápido auto range si a los sabots una familia de ganaderos que lucha por sus tierras y por mantenerse unidos entre ellos enfrentando a una poderosa familia vecina los tillerson eso es el principio y parece que estamos hablando de una serie súper mundana pero de repente descubrimos que en las tierras de esta familia abbott hay un misterioso agujero negro que aparece y desaparece cuando se le canta y nadie sabe bien qué hace o por qué está ahí sólo que no es algo natural y a partir de este agujero negro es que pasan cosas inexplicables que cuestionan las reglas del tiempo y el espacio si ya sé eso escaló muy rápido entonces la serie se convierte en esto en algo súper raro con mucha ciencia ficción y momentos surrealistas mezclados con elementos del western que terminan dando como resultado una serie que bien podría emparejarse con twin peaks tenemos desapariciones muertes conflictos indígenas ya que este agujero negro está dentro de una zona de territorio salvaje en wyoming y todo eso pasa en una primera temporada que termina con muchísimas más preguntas de cómo empezó en esta segunda temporada vamos a conseguir algunas respuestas pero con la inclusión de otro momento temporal en donde vamos a conocer a la versión más joven del protagonista va a plantear muchos más misterios y hacernos quemar el cerebro con lógicas espacio-temporales y delirios visuales que si los agarras desprevenido insisto podés llegar a pensar que estás viendo un capítulo de twin peaks y esto puede ser terrible para el futuro de out the range porque la segunda temporada vuelve a dejar cosas muy abiertas y si no hay confirmación de una tercera estamos frente a uno de los chascos más grandes en la tele por eso es que realmente espero que aparezca esa tercera temporada porque si no estamos frente a la pérdida de tiempo más grande en los últimos años un caballero en moscú por paramount plus este mes se estrenó una de esas miniseries que venía siendo bastante publicitadas y es la que reúne en pantalla a una de las parejas más queridas en la vida real iván mcgregor y mary elizabeth winstead nuestra por siempre ramona flowers basada en la exitosa novela homónima sigue al duque ruso alexander rosto un aristócrata que es arrestado por los bolcheviques al principio del siglo 20 pero que se salva de la muerte por haber escrito un poema que los inspiró entonces en vez de ser condenado a morir le permiten seguir viviendo pero con un arresto de por vida y despojado de sus riquezas con lo cual va a terminar encerrado en un hotel muy histórico que es el metropol de moscú así es como tenemos la situación peculiar un tipo que ve el mundo cambiar a través de las ventanas de su habitación es extraño encarcelamiento durante toda su vida lleva a que entable relaciones tanto con huéspedes como con sirvientes que irán modificando su manera de ver la vida el disparador es muy bueno es interesante y hay que decirlo un caballero de moscú acierta mucho en un aspecto de lo que es la serie y después hay otra parte en donde lamentablemente no deja de pifiar por eso es que si bien la sumamos a esta lista de mejores series del mes viene con ese asterisco porque hay un aspecto que nos gustó mucho pero el otro no tanto en donde falla es que intenta retratar la cambiante vida política de la rusia de esos años de talín con datos históricos y un tratamiento un tanto confuso y aburrido que está siempre amenazando con tirar a la serie por la borda pero por suerte existe el otro lado el otro aspecto que es el que apunta a lo emocional a lo humano de ese tipo encerrado que empieza a ver el mundo a través de los demás que es una preciosura que te regala grandes momentos mientras rostop forma sus nuevas rutinas obligadas se va cruzando con una infinidad de personajes que lo marcan y a los que él mismo va a marcar como la famosa actriz ana urbanova que es el personaje que interpreta mary elizabeth con quien por supuesto sobra química o la pequeña nina una jovencita que será clave en todo lo que va a pasar en los ocho episodios de la miniserie que va a abarcar varias décadas hasta que veamos a este protagonista envejecer la gracia y el carisma de ewan son perfectos para interpretar a este conde con una mirada demasiado positiva de una realidad sombría por lo que su sonrisa es casi una luz para los pasillos habitaciones y pasadizos de ese hotel que se va a convertir en un personaje más donde vivirá toda clase de aventuras va a repasar sus traumas y recuerdos y hasta va a tener su propio enemigo es una serie que está lejos de ser perfecta pero que termina acertando sobre todo gracias al espaldarazo que significa tener a iwan mcgregor casi siempre en pantalla felices los seis en prime video momento de ponernos un poco argentinos y hablar de esta sorpresa que salió durante mayo y se llama felices los seis protagonizada por nico furtado y delfina chávez son ocho capítulos de una comedia que pone el foco en el mundo de las relaciones más precisamente en las poliamorosas del fina interpreta a carolina una chica que vive con sus compañeros y parejas donde se mezclan sexualidades triejas y demás conceptos que van en contra de la típica relación monógama por otro lado lo tenemos a nico que interpreta a damián un clásico pide de barrio que busca la novia perfecta para que sea su esposa y le dé hijos que juega el fútbol los domingos con los pibes en un grupo que vive haciendo chistes muy de pibardos pasa lo que todo el mundo entiende que va a pasar los dos se cruzan la química es instantánea pero el tipo se encuentra con esta realidad que es sumamente ajena estar con delfina no es sólo estar con ella sino también con sus cuatro compañeros de casa y de cama ahí van a aparecer federico salles malena sánchez juan sorini y pali dual después de este primer episodio vamos a ir viendo cómo este pibe trata de abrir su mente a distintos paradigmas en cuanto a las relaciones y también explorar a través del humor qué tan a gusto están los poliamorosos siento que con esta serie primero puede llegar a ver un prejuicio vas a decir no es para mí es un humor que no me interesa pero yo entré acá por dos razones primero por una persona que admiro mucho que es luciano mellera que siempre se desarrolló en otro ámbito y aparece como actor invitado así que voy a bancarlo y en segundo lugar porque es una propuesta sumamente distinta a la que estamos viendo en una golpeada escena nacional realmente me costó el primer capítulo pero cuando logré hacer clic con el humor que la le propone y donde a veces logra llegar a sus objetivos me di cuenta que si esta misma serie la estuviésemos viendo con actores británicos diríamos que es algo de avanzada y que hay que recomendar sí o sí por fuera del conflicto de los dos protagonistas hay muchísimos actores y actrices invitadas dándole mucho espacio al grupito de amigos de damián los pibes de barrio monógamos y heterosexuales que van a ver como bichos raros a estos poliamorosos desplegando chistes que pueden sonar a rancios pero es justamente la idea a lo largo de la serie ellos también se van a ir abriendo a esa nueva idea van a abrir el camino de relaciones donde el amor y el sexo no son una cajita cuadrada ni algo fijo y de hecho tenemos el personaje de lucho mellera que después de casarse junto a su pareja en uno de los puntos más acertados de la serie van a ir sintiendo curiosidad rompiendo sus propios tabúes y abriéndose al placer con otra mirada y es muy loco que el mismo director de esta serie diego kaplan esté trayendo un tema a la mesa en 2024 el cual habló hace muchísimo tiempo al principio del milenio en los años 99 2000 kaplan en medio de canal 9 sacó una serie que era son o se hacen que hablaba de estos mismos temas pero a priori en una sociedad completamente diferente lo que me llama mucho la atención es que después de tanto tiempo y entendiendo que avanzamos un montón en todos estos temas sociales sexuales y de relaciones se puedan encontrar todavía esos mismos tabúes como para hacer una serie de comedia que los explore en pleno 2024 en resumen para mí fue una sorpresa también un aprendizaje para entender el registro de la serie y le doy la bienvenida a esta sorpresa en el medio de una escena golpeadísima a nivel nacional y así llegamos al final de este resumen de mayo gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si te gusta el formato suscríbete para no perderte estos vídeos mes a mes ya hace varios meses venimos haciéndolo porque como siempre decimos disfrutar de estas historias nos hace bien y eso también es salud una vez más gracias a william hope por acompañar la sección toda la información sobre la cobertura acá abajo y nos vamos en el próximo si os querés